hola chicos qué tal cómo están bienvenidos al canal y les quiero mostrar miren esta super luna que ha salido ahora en los cielos de lima es hoy día es martes 7 de abril de 2020 estamos en el día 23 de la cuarentena y miren qué linda se ve la luna una super luna bien en el cielo está súper despejado se ve pero enorme está preciosa bellísima chicos pueden verla yo ahorita voy a subir el vídeo en unos minutos más y para que seguían también y para que salgan por su ventana o puedan salir a la terraza de su edificio de su casa o de repente a la azotea no sé yo esto ahorita estoy en la azotea del edificio y miren qué linda se ve la luna en el cielo está completamente despejado ahí se nota así que aprovechen y también se pueden dar como se dice no este si ustedes creen en los baños de luna creen en las energías de la luna pueden darse un baño de luna no pedir un deseo y un deseo para todo el mundo es que se acabe ya esto no porque ya la verdad estamos un poquito cansado hay hay gente que ya está tomándola muy mal entonces es mejor que pedir un deseo muy bueno para todos nosotros para todos nosotros y también pues no para la familia si tienes hijos a tu papá etcétera está preciosa chicos así que piden un deseo a la luna dense un baño de luna no sé hay rituales que hacen baños de luna de repente pueden buscar en google ahí están todos los rituales de baños de luna de deseos de luna hay bastantes cosas muchas cosas está súper preciosa chicos listo me despido y no se olviden de ver la luna es completamente gratis y está súper súper linda nos vemos chao